Hola muy buenas a todos chavales, soy Alberto y seguimos con los desafíos Vamos a la XPR50, la última Franco que me queda por hacer Llevo la mira AOEG y balas blindadas Como veis me he quitado ya el centinela, me he puesto el helicóptero furtivo Poco el centinela a la mínima que eso que pasa con algún enemigo ¿O me mataba? ¡Eh! ¡Eh! ¡Haz más por culo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sin munición! Vamos ¡Uy! 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 ¡Me cago en la puta! Vamos ¡Eh! ¡Eh! Si le pega a un tío en la cabeza tío Me cago en la leche ¡Eh! joder como venía por mí el cabrón su puta madre pero soy con que va con la franca o con el cuchillo porque yo no lo entiendo llevo 8 bajas la cabeza en la cabeza joder tío es que veis ese va directo con mi tío ni se lo piensa dos veces o sea la mínima que me ve tira de cuchillo a ver qué más por culo me cago en la puta esto como lo has esquivado me cago en la puta me cago en la puta voy a recargar voy a recargar esperen vamos vamos cago en la puta vamos cago en la página Me han destruido el helicóptero cultivo Ahí está, ahí está, ahí está Toma, en la espalda Tengo 30 bajas en un momento Vamos Vamos Voy a recargar Vamos Vamos Su puta madre, los esquivo todos, cabrón Un helicóptero furtivo a la espera Cago en la puta, los esquivo todos Está acabado Hijo puta, hijo puta, hijo puta Un helicóptero furtivo en camino Donde escolta a la espera de órdenes Un helicóptero furtivo en camino Un helicóptero furtivo en camino ¡Vamos allá! ¡Vamos! Inscorable ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! En la cabeza En la cabeza Uniser 1-2 llega por el suelo ¡Cuando al suelo! ¡Cuando al suelo! ¡Blancos destruidos! Una baja ¡No te vayas guardo! ¡Su puta madre! ¡Benebigo visto! ¡Abatido! ¡Puedo confirmar! ¡Abatido! 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 ¡Hijo de puta! ¡Abatido! No me lo puedo creer A ver a ver lo que ha hecho ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Macame! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Seguro! ¡Voy a recargar! ¡Esperen! ¡Enemigo muerto! ¡Enemigo! ¡Abatido! ¡Mmm! ¡Pah! ¡Confirmado! ¡A la cabeza! Un tío me mata, me cago en la puta, me ven bien en dos por al lado No se rindan No Baja confirmada Recargo ¡Enemigo armado! Abatido ¡La munición! ¡Hijo de puta eh! ¡Toma esa! 75-8 otra vez Bueno ya espero que os haya gustado el vídeo, hacéis like, favoritos y suscribíos y hasta el punto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!